La manera como nosotros pensamos debe cambiar para que haya una reforma en nosotros si estamos mal. Tú vas a venir aquí a escuchar 20 series más, vas a leer libro bonito de eso que resaltamos y queremos comérnoslo con de todo. Cuando se te pasa la emoción del libro, de lo que recibiste, de lo que atrapaste, si tu corazón solamente fue emocionado, no transformado, vas a seguir siendo un esclavo. Mire, ayer, bueno no, perdón, el sábado alguien me dijo, yo le tuve que felicitar a una pareja de aquí que eran novios ejemplares y ahora son una familia ejemplar. Yo sé que ustedes están aplaudiendo por lo que se casaron, ¿verdad? El sábado. Pero aplaudimos por Tony y Chanel, que Dios los bendiga. Se casaron el sábado. Pero déjeme explicarle, en este caso yo estoy refiriéndome a una de las parejas que se sentó con nosotros en la mesa. Y esa pareja es una pareja joven de aquí de la iglesia que está con nosotros desde que la iglesia comenzó. Yo como su pastora conozco toda la historia de ellos y cómo ellos llegaron aquí. ¿Qué pasa? Ellos vivieron un noviazgo ejemplar. Dios dio testimonio de su ejemplo. Pero no obstante a eso, ellos ahora son una pareja joven de aquí, joven de esta iglesia, ejemplo de pareja. Y yo decía, bueno, yo le decía, miren chicos, yo me siento muy orgullosa de ustedes, ustedes son un ejemplo. Mira, felicidades, felicidades, qué bueno, síganlo haciendo bien. Y el hombre del matrimonio de la casa me dice, un momento, déjeme aclararle algo, pastora. Número uno, ha sido Dios. Y oye lo que me dijo. Dos, ha sido la iglesia donde Dios me plantó. La manera como Dios usa este altar aquí para hacer que la palabra fluya desde aquí. Y uno coge en serio la vida y uno se deje de andar haciendo locura que luego te golpean y te destruyen. ¿Tú sabes algo? En el momento, en el momento que ese joven me dijo eso, yo nada más me quedé así y yo dije, wow, pero gloria a Dios. Sin embargo, te tengo que decir que nada más no es la iglesia. Ok, la iglesia obviamente, claro. Pero te tengo que decir que hay un tercer elemento. Es Dios, es la instrucción. ¿Y qué más es? ¿Y qué más es? ¿Y qué más es? La tierra donde cae la semilla. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales y otra parte cayó entre espinos. Y otra parte, señores, miren, cayó en el camino. Es decir que la palabra que instruye y te dice cuida a tu familia, anda en integridad, haz las cosas correctas, agrada a Dios, eso cae allá. Eso cae para allá. Pero anda buscando un terreno fértil. Y la misma palabra que fluye desde aquí cae para allá. Pero no a todo el mundo, no a todo el mundo le produce lo mismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no es terreno fértil. Hay terrenos endurecidos. Hay terrenos que son como piedra. Hay terrenos que son como espina. Ahora, ¿dónde da fruto? ¿Dónde produce matrimonio tan sólido que Dios lo guarda y lo cubra, Padre, siempre? Estoy hablando de Wilman y de Heridania. Amén. Que Dios los guarda y los cubra siempre. ¿Dónde los produce? En la gente que son buen terreno. Entonces, ¿tú sabes lo que tú tienes que comenzar a hacer desde hoy? Si ya tú llevas aquí más de un año, tú estás de darle cátedra a otro. Pero hay gente aquí que lleva mucho más de un año y todavía necesitan como el día uno. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra? Que para yo poder cambiar, necesito cambiar primero, ¿qué? Mi manera de pensar. Y para poder permanecer firme, tratando de hacer lo correcto. Ay, Dios mío, sin claudicar con facilidad, también necesito, ¿qué? ¿Cambiar mi qué? Mi manera de pensar. Entonces, en esa misma dirección, el enemigo, escúcheme, anote ahí, por favor, póngalo. Número uno. Razón por la que debo cambiar mi manera de pensar, ponga. Razón por la que debo cambiar mi manera de pensar, es porque el enemigo basa su ataque en engaño. Es porque el enemigo basa su ataque en engaño. Entonces, ¿qué significa que el enemigo basa su ataque en engaño? Que te hace creer lo que no es. Te hace creer lo que no es. Te hace creer lo que no es. Pastora, ¿cómo así? Señores, miren, le voy a confesar algo bien importante. Lo más difícil para mí, como predicadora, pastora, como una mujer que comunica la palabra de Dios, no es hablarle a los inconversos, a los que no saben nada de Biblia. No. Es hablarle a los que creen que saben. De la condición en la que están. Porque el que sabe Biblia, sabe Biblia. Está informado de la Biblia. Y perdió el temor a obedecer lo que dice la Biblia. Te quiere manipular. Y le prometo que a mí, de verdad, me ha tocado hablar con personas que saben Biblia, pero perdieron el temor del Dios de la Biblia. ¿Tú sabes lo que hacen? Que usan lo que saben para justificar su pecado. Pero una persona que no es creyente, no es cristiana, y tú le predicas, te va a decir, ay, yo, mira, no me voy a convertir, pero cada vez que tú me hablas, mira cómo yo me pongo. Eso es la Biblia rompiendo. Pero los otros tienen la mente cauterizada, creen que saben y te discuten todo lo que tú le dices. Por esa gente es más fácil ganársela a uno orando. Porque todo con ellos termina en disputa. Ellos quieren llevarte a ti a un terreno de disputa y lo que tú tienes que hacer por ellos, porque cuando se les aparezca el Señor, yo voy a ver cómo es que van a discutir con Él. Entonces, de discusiones, a veces hay que huir para comenzar a llevar a esa gente a la presencia de Dios. Porque le digo, una de las cosas que más se les afecta a ellos es la sensibilidad a lo que usted le dice. A menos que Dios no te mande y te diga, dile tal o cual cosa, que no necesariamente ni siquiera tiene que ser una palabra, si Dios te la da por la palabra textual, un versículo, capítulo, bien, pero a veces es una palabra para ello. Dice el Señor que tal, 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 ¿cómo lo desarmaste? No, que dice, que se yo creo que el griego, que el hebreo. No, dile a tu vecino, arréglese. No es teología, perdónenme por la gente que se está preparando en teología, bien por ustedes, pero la teología no es lo que nos salva. Si tú me vas a enseñar teología para yo perderme, no me la enseñe. Enséñame pasión por Dios. Enséñame fuego de Dios. Enséñame a cómo yo pelear con estos diablos que me quieren arrastrar a lo mismo. Enséñame. ¿Alguien está vivo aquí? Entonces, óigame, si usted no tiene una capacidad mental, espiritual, transformada, para que usted diga, espérate, este en otro tiempo, porque hay gente que son, son gente desgastada ya, que en otro tiempo, viven de una gloria pasada. Tienen que llamar para acá, para este presente, la gloria de hace 20 años para allá, porque no tienen gloria actualizada. No tienen testimonio actualizado. Todo lo de ellos hay que respetarlo por lo pasado. Cuando tú le hablas de algo nuevo, te traen lo pasado, porque nuevo no tienen nada. Entonces tú lo estás llevando a una renovación. Y tú le dices, pero varón, métete con Dios, sierva, tiene que, yo antes yo vivía ayunando, pero es que no es así. Ahora, es ahora. Como decía alguien por ahí, yo predicaba, yo ayunaba, yo oraba, siempre son miembros de la familia Abba. Y en todas las iglesias, hay un grupito de esa familia metido. Y dile a tu vecino, yo no soy miembro de ahí. Dele fuerte el aplauso al Señor. El enemigo basa su ataque en los engaños. Engaño de, Dios no quiere, Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificio. Eso sí lo dice, pero porque también Jesús dice, no dejen de orar para que no caigan en tentación. Ayunen. Cuando el esposo se vaya, ustedes van a ayunar. Eso es lo que dice la palabra. No, que no. Hay que hacer sacrificio, porque la mente quiere comodidad. Cuidado con lo que tú estás usando como sombrilla para justificar la miseria espiritual que a veces te quiere atacar. Es que estoy enfermo, es que estoy cansado, es que el médico me dijo que yo no puedo develarme. Yo a mí, ay Dios, a mí no, no sé, yo no soy muy bueno levantándome a la tres. ¿Quién es bueno aquí levantándose a la tres? Dígame quién es bueno para, dígame. Nadie es bueno. La carne lo que quiere es aire acondicionado, lluvia, que caiga lluvia, que me abracen, que yo duerma hasta las doce mañana. Eso es lo que la carne quiere. Reloj, alarma sonando a las do. Nadie es bueno para eso. Nadie es bueno para eso. ¿Quién es bueno para eso? ¿No? No.